Los vicios corruptores de Peña Nieto, de cualquier político que la 4T alguna vez señaló, son los mismos que tiene esta administración. Es decir, opacidad, no se declara. Número dos, relacionados con proveedores directos a los que tiene acceso la Secretaría. De una empresa que, por cierto, las dueñas son hijas de un general retirado. Si recuerdas, la casa de Peña Nieto habría sido regalada, cedida, vendida. Por otro contratista, por Armando Hinojosa, Grupo Iga. Por Armando Hinojosa. Número tres, cuesta menos de lo que realmente cuesta. En el papel oficial. En el papel oficial, es decir, un departamento de 9 millones contra 30 millones. Es decir, este halo de pureza que el presidente quiere poner sobre las Fuerzas Armadas, en ese sentido de ellos son el último resquicio de la honestidad y del pueblo bueno, se viene abajo totalmente. Es decir, el mismo modus operandi de Enrique Peña Nieto es el mismo modus operandi que habría seguido el general secretario, ¿no? Entonces, creo que eso pone, derrumba muchos mitos de la política y la corrupción y cómo los militares podrían estar igual que cualquier priista de la vieja guardia. A mí lo que me llama la atención, a ver, no digo que sea la primera vez que un general sea cuestionado porque tenga o no tenga propiedades, etcétera, etcétera. Y hay generales que han acabado en la cárcel, como el general Rebolledo, ¿no? Rebollo. Rebollo, perdón. O sea, se han juzgado. Así es. Han terminado en la cárcel. Así es. ¿Verdad? Entonces, aquí la cuestión es que el gobierno de la Cuarta Transformación, que con su abanderado Andrés Manuel López Obrador, enarboló la bandera de la no corrupción, del desprecio de la corrupción, empieza a entrar en sus últimos meses de vida, año y medio de vida. Claro. 18 meses de vida, en una situación muy delicada de denuncias, ¿sí? En áreas que normalmente no estaban en el ojo público, ni señaladas, ni eran tan obvias. Bueno, y a eso voy. ¿De dónde viene esta filtración o de quién es este mensaje de esta filtración? Así es. Y hay un paralelo, yo creo, entre la Casa Blanca y el DEPA Verde. Porque muchos interpretaron en la Casa Blanca un mensaje. Los americanos recordarán que Grupo IGA era parte de este consorcio con China Railway, Constructuring Company. Era la entrada de Beijing a los proyectos de infraestructura mexicanos. Así es. Y la administración Obama le dice al gobierno de Enrique Peña Nieto, China no puede entrar al patio trasero de Estados Unidos. IGA, que es muy cercana a la Casa Presidencial, no puede ser socio de los chinos. Y si no lo entienden, ahí hay un primer aviso. Ese primer aviso que resultó ser la Casa Blanca, a la postre le costaría al gobierno de Enrique Peña Nieto toda la imagen de ser una entidad, una maquinaria completa de corrupción. La pregunta es si ahora, otra vez, son los americanos quienes presentan esta filtración del Departamento Verde. Y hay indicios para creer que así fue, indicios puestos sobre la mesa por el propio presidente López Obrador. Cuando surge Guacamaya Leaks, el presidente López Obrador sugiere que es el Departamento del Pentágono quien es el que está infiltrando a la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo dijo abiertamente en una conferencia mañanera. Y cuando sale el escándalo de los viajes del general, él lo desprecia y dice, bueno, eso es algo que está promoviendo la DEA y se lo está entregando a medios mexicanos. La pregunta es, ¿el presidente López Obrador tiene información de que los americanos evidentemente le están enviando este tipo de mensajes?